Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este jueves 2 de junio. Quien narra para ustedes, Luis Felipe Colmenares. De acuerdo al Colegio de Ingenieros de Venezuela, el déficit de agua potable en Lara se acentúa con cifras alarmantes, hasta el punto que hoy las fallas de distribución del servicio alcanzan más de 55% en la represa 12 Ritos, ubicada en el Tocuyo, municipio Morán. Tan solo ocho productos básicos puede adquirir una persona con el monto total de su quincena, equivalente a 65 bolívares o 12.17 dólares según la tasa no oficial. Ahora los clarenses aseguran que el dinero no les alcanza para mantener una dieta equilibrada. Unos 250 trabajadores sanitarios marcharon este jueves en el centro de Caracas para exigir al gobierno de Nicolás Maduro el cumplimiento de sus contratos colectivos y el derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos. Un total de 202 campamentos irregulares han sido destruidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el Estado Apure. Así lo dijo este jueves el presidente venezolano Nicolás Maduro. Estados Unidos confía en que habrá una sólida representación de países en la Cumbre de las Américas de la próxima semana en Los Ángeles, mientras que naciones como México han amenazado con boicotear por la probable exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web o en nuestra edición impresa de mañana viernes 3 de junio.